bueno feliz lunes así nos amaneció en esta mañana no más no más que el solecito no se ha asomado está como nublado pero si se mira el mar la alberquita ya nos alistamos porque ahorita vamos a ir a otro tour de los cocodrilos a ver si no nos comen ojalá y no porque se van a llevar un pinche manjar muy bueno bien que chulada se mira no más que les digo que amaneció un poco nublado ahí está el solecito tapando la nube pero mire no más que tranquilidad se escucha haciendo un poco de aire porque no vamos a ir a un punto de partida donde vamos a ir a los cocodrilos a las nueve a las diez sales el camión para allá así que vamos a ir por un cafecito acá ya van a ser las nueve de la mañana acá en miami en las vegas de donde vengo son las seis tres horas de diferencias así que así empezaremos el día ánimo ya me iba pero se quitó la nubecita miren nomás que bonito eso del solecito ya se destapó ahí está el resplandor del sol ahora sí ya se mira el solecito pues ahora sí vámonos por el cafecito nomás quería mostrarles cómo se miraba allá con el solecito chingón bueno parece que vamos llegando al lugar de Everglades aquí se llama el lugar de los cocodrilos así que ahorita vamos a ir a que nos coma le vamos a dar carne fresca ahorita a ver cómo nos va con los cocodrilos nos vamos a entrar allá está la guitura por allá nos van a subir ahorita esa máquina es para que se lo coma el cocodrilo ahí los entierran de una vez mira aquí está una mini tiendita para comprar algo aquí andan los chepos y andan el compa Sandy compa Rulas mira bien pachucones los vatos la rorra mira qué bárbaro la riquita ahí nomás la vamos a dar a los alegueros bueno aquí vamos rumbo a los cocodrilos ah para que los agarre con la mano compa vamos a ver qué show aquí ahí está el carrito ya esperándonos son como los de las películas no nos quedarán para los cocodrilos espérate tienes que esperarte mamá quedaran con comida para los cocodrilos algo así como en las películas ah bueno ahorita los dejamos por delante que se les coman no hay Pedro no hay Pedro dijo Rui dijo Ramos a ver en esos matorrales no habrá uno por ahí con los ojitos de afuera no se mira no se mira todavía nos vamos a ir en este en este caparazón bueno ya guardamos aquí el el pinche autobús a ver cómo nos falta con los cocodrilos bueno bueno aquí vamos iniciando el tour a ver cuántos miramos por ahí me dijeron que no sacara la mano mucho porque me la comen allá está un callejón para que ladra a ver cómo nos va están en las mimis no se mira no se mira ni un cocodrilo todavía están dormidos y cuando vean los captailes donde están reales vean los captailes vean los captailes se muestran se muestran como un fuego ¿alrido? vengan, vamos de aquí a ver si miran un cocodrilo ahí lo buscan en el video ahí lo buscan en el video fíjense si no le miran si no le miran los ojitos qué onda que nos sale aquí vas a ver más vale que mire uno porque si no si no le cubre no, dios madre la pinche la venida que los busque ya no están los palos compa, dice no cree que no cree que no cree que media agua van a estar metidos allá vamos en blanco vamos en blanco no hemos pescado no hemos pescado ni un pinche aleguedo si no estás tomando fotos tienes que ser rápido porque el barco nunca continúa voy a tratar de ir lo rápido lo que sea alrededor de los aligators es hora de tomar un poco corto de la noche encontré un zopilote son puros buitres están grandes los güeyes y un par de bellos esos güeyes están esperando los que se comen el cocodrilo se los comen a ellos el bésico el purple galán se los sobra una pata se los comen a los güeyes si les toren una pata se los comen a los güeyes bueno, espero no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no por ahí está el cocodrilo pero no, no, no ahí está la cola ya lo miré el güey aquí está ya lo más que no lo puedo acercar mucho mira los ojos ya se metió para abajo ya está la pura cabecilla ahí está la cabeza ahí está la cabeza ahí está la cola está chiquito está chiquito está chiquito ok, one more circle se levantó esos pichos pajaritos van a ser carnadas para el cocodrilo mira mira están bonitos aquí está 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 ahí aquí está No, por eso, ya están acostumbrados. Están chingones. Aquí están, mirad. Miramos donde hay que ir ahora. Aquí está el güey. Aquí está el Captemi. Si está de frente, el güey era a los ojos. A ver, nos da con susto el güey. ¡Cocodrilo! Aquí hay carne fresca. Aquí hay una carne fresca. Pero está en el agua ahora mismo. No me voy a seguir, güey. Just trying to get this little one. Aquí está chiquito. Está bien pequeñito. No me asustes, cabrón. No me asustes, cabrón. No me asustes, cabrón. Ya encontramos otro alegueiro. ¿Qué chiquito? Arrimate. Ahí viene. Come on, Alec. No vayas a morder, güey. No vayas a morder, loco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!